Yo sé que me he divertido muchísimo esta mañana aprendiendo sobre educación integral porque resulta que no solamente tiene las actividades que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. La educación integral también abarca cosas como por ejemplo clases de cocina. ¿Qué les parece? Ay, por aquí una chiquita me va a contar un secreto de cocina. Cuéntame mi amor. Ay, ya me manchó la chiquita. Pero es que ustedes saben que cocinar también es bastante divertido y no solo Felipe Campana cocina, los chiquitos del preescolar también lo hacen. Por eso, profe Fabi, cuéntenos a qué les ayuda a los chiquitos. Definitivamente es una actividad que a ellos les motiva demasiado, les ayuda a crear, les ayuda a innovar las diferentes cosas que van haciendo. Además es una actividad que rompe mucho las barreras, los paradigmas. Los niños se sienten capaces de ayudar y de ser parte de una cocina con sus mamis, con sus abuelitas, con sus tías y con todo el mundo en casa. Profe, pero así en chiquis, cuéntenos, ¿qué tal es la sazón de estos pequeñitos? Definitivamente es delicioso. Por eso te voy a presentar a uno de nuestros chefs, Mateito, que te va a decir algo muy importante. Mateito, tú eres el chefcito. ¿Qué estás preparando? Eh, masa para un rico pan de un sándwich que te voy a hacer a ti porque eres una mujer muy hermosa. ¡Ay, me dijo mujer muy hermosa! Los chiquitos también les enseñan a piropiar hoy en día, para que vean que esto de la educación integral es de mucha ayuda para los chicos. Hoy en día incluso el gobierno tiene muchísimos planes que ayudan a que todo tipo de escuela tenga este tipo de actividades y así los chiquitos vayan fomentando todas las destrezas, vayan creciendo muy bien. Y si usted en casita tiene un hijo en preescolar, preocúpese mucho porque también reciba educación integral. Volvemos de estudio. Gracias chicos. ¡Chao!